Alfredo Aguilar, integrante de la Comisión de Movilidad del Consejo Cantonal, dice que según las consultorías y estudios realizados por el mismo municipio y la IMOVP, indican que el sistema de transporte público de Cuenca no puede actuar por separado. Tanto los buses urbanos, cuya competencia es del GAD municipal, acordémonos de eso, la competencia de la transportación urbana es del GAD a través de la empresa de movilidad, pero esta competencia está concesionada a un privado, lo cual es completamente legal, ciertamente que dicho sea de pasos, el contrato de concesión está muy próximo a terminar. Esta concesión además puede ser renovada para que a través de la Cámara de Transporte, con sus 475 unidades, presten el servicio a la ciudad tanto en la parte urbana y rural. Tenemos los buses interparroquiales, que son los buses verdes que conocemos, que vienen desde las parroquias rurales hasta la ciudad de Cuenca, hasta la Feria Libre, hasta el Mercado 27 de Febrero, entre otros puntos de la zona urbana. Le tenemos al tranvía. El mismo que es administrado por el GAD municipal a través de la unidad ejecutora del tranvía. A esto se une la bicicleta pública con sus 20 estaciones, por lo que los estudios de León y Godoy indican que todos estos deben ser integrados. Que el tranvía debe tener no uno, no dos, sino cinco alimentadores, que debe empezar por los dos de los extremos, desde luego, por el extremo Ricaosti y por el extremo de Baños, que lamentablemente aquí estuvo funcionando tres meses, hace un año atrás, aproximadamente sí estuvieron funcionando estos alimentadores. Pero aquí no se habría firmado el convenio con los transportistas, por lo que duró solo tres meses. Por lo que en la actualidad, Aguilar señala que no hay buses alimentadores y tampoco una tarjeta única, y que más bien existiría la línea 100, que le hace competencia al tranvía. Lo que he hecho es mandar un sinnúmero de oficios, hacer un sinnúmero de reuniones en la Comisión de Movilidad, que también soy parte, en la Comisión de Fiscalización que presido. Finalmente ya mandamos a Contraloría General del Estado viendo tanta incapacidad, falta de voluntad, yo no sé ya qué más hay detrás de este tema, que ya se están haciendo, nos han dado un millón de plazos que en los próximos tres meses se hace. En síntesis, para el Edil ya debe existir una sola tarjeta para ocupar el servicio de buses, tranvía y bicicleta pública, y así cumplir con la ordenanza existente. Pero sostiene que no hay voluntad por parte del alcalde para dar paso a este tema. María José Ortega, Unción Televisión.